Así es, Jimmy Humilde acabó de llamarle a la Chepa Torres para decirle que no va a haber trato con él, no va a firmar ningún contrato, José Torres no va a estar trabajando con la compañía de Rancho Humilde oficialmente. No va a haber contrato, no va a haber tocadas que tengan que ver a la Chepa Torres con Rancho Humilde. Le llamó y le dijo que no, que no le interesaba trabajar con él y que pues que siguiera adelante como va en sus cosas y que obviamente no quería que Rancho Humilde pues subiera pedos, ¿verdad? Y que por favor no lo mencionara, que por favor no fuera a hacer un video o un en vivo mencionando a la compañía de Rancho Humilde. Próximamente lo estaremos viendo así como que tirándole indirectas a Jimmy Humilde porque así, así es el tren de GT. O sea, no dice las cosas como son por falta de huevos. Que les dije, señoras y señores, Jimmy iba a preferir la amistad de Pepe en lugar de la del Patas de Molcajete. Yo se los dije que ya había rumores de que no le estaba contestando el teléfono al Patas de Molcajete. Y ahora sale esta noticia. Señores, Jimmy no va a arriesgar su amistad con Pepe por un pendejo. Ahora sí, Patitas de Molcajete, ya valiste verga, cabrón. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!